¡Hola familia! ¡Muy buenas noches a todos y bienvenidos un día más aquí a Existen Televisión! Soy Rosdry, vuestro presentador de confianza y estamos una noche más en Existen Insight. Lo primero de todo, por supuesto, dar la bienvenida a la querida Gemma. Gemma, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Yo bien, aquí estoy. Un día festivo en casita, nunca vamos. Un día que es el Día del Trabajador y aquí estamos, ¿no? Pues haciendo nada, rascándonos aquí en la bárbica. No, no me digas eso, compañera, por Dios, que sí, que sí. Bienvenido, chicos, bienvenido. Espero que lo paséis muy bien. Bien, antes de nada, chicos, contaros que lo que vamos a hacer hoy, Existen Insight, va de hablar de los puestos de trabajo. Y hoy vamos a hablar del puesto de trabajo de presentador, presentadora, en este caso. Es un puesto de trabajo que tiene muchas cosas que mostrar, muchos secretos y bastante complejo. Justo, además, aquí en Existen, Existen Televisión, tratamos de currarnos mucho todo el apartado visual, todo el apartado, bueno, en este caso de comunicación. Y el puesto de presentador, presentadora, en este caso, es muy, muy importante. Y aquí hemos traído a nuestra querida Gemma para que, de la mano de ella, nos vaya contando todos los pequeños secretos que tiene su trabajo. Gemma, ¿qué tal he explicado esto de tu trabajo? ¿Cómo definirías tú? ¿Cuál es tu puesto de trabajo exactamente? Porque presentadora, pero en verdad estás haciendo varias cosas. Es que sí, es un poco, un poco de muchas cosas, ¿no? Bueno, ya me conocéis que yo hago un poquito de todo. Aquí en Existen, básicamente, lo que hacemos ahora actualmente es un poco trabajo de recerca. No sé si recerca está bien dicho en español. A mí la verdad es que no me suena, pero yo soy del sur, así que eso es de todo menos español. Ya me entendéis. Como buscar mucha información, recopilar información y luego transmitirlo a la gente que está en sus casas, ¿no? Para que sepa la actualidad del club, los partidos, bueno, todas las noticias que hay. Aparte, pues también poner un poco de toque de humor en programas de risa, apartados de, no sé, para hacerlo todo un poco más ameno, ¿no? Pero sí, es intentar llegar a la gente para poner, pues, la actualidad, para que sepan un poco todo cómo va en Existence. Pero sí, sí. Existence, que siempre pronunciamos Existence, lo decimos Existence con calor, con cariño. Sí, es que lo has dicho ahí con mucho fuego dentro. Con mucho pasión, hombre, es que es la familia, es muy bonito. Es que no es un club cualquiera, hombre. Es cierto, es cierto. Bueno, chicos, sé que nos lleváis siguiendo desde hace mucho tiempo, pero os explico un poco cómo es el formato del programa. Existence Insight es un programa en el que hablamos de los puestos de trabajo. Y para hablar de esos puestos de trabajo que tenemos en Existence, traemos a la gente que está trabajando. Básicamente, desvelamos los secretos, las cosas que se hacen por detrás y cómo llegar a ser esa persona, ese puesto de trabajo. En este caso, cómo llegar a ser un presentador. Muchas preguntas que tendréis acerca de este puesto de trabajo. Y, bueno, chicos, recordaros que este es un programa por y para vosotros y que sois vosotros los que tenéis que hacer preguntitas aquí a nuestra Gemma. Y lo pueden hacer. ¿Por dónde pueden hacerlo, Gemma? Pues supongo que por Twitter, por nuestro WhatsApp, ¿no? Sí, bueno, más que por Twitter, como siempre nos gusta que nos manden audios. Yo quiero escuchar a la gente, sí, sí, sí. Eso es. Y además ya veo algunas caras conocidas por el chat. Quiero que mandéis audios, por favor. Veo ahí gente conocida, así que no me segáis y venga. Por supuesto, audios a través del 600-675-200 y también mensajitos a través de aquí del chat. Gemma responderá a todos los que pueda y recordadles que tienen un premio. Que oye, que si nos mandan audios, entre todos los audios vamos a sortear una taza de Lime y unas Hawkers. Así que, oye, ya tienen el doble de ganas de hacerte preguntas. Bueno, creo que me van a trolear, creo que me van a trolear, ya lo estoy viendo. Se viene troleo, dicen ya. Bueno, lo está anunciando, lo está anunciando. Bueno, no pasa nada, estoy acostumbrada. Al final del programa diremos quiénes han sido los ganadores de estos sorteillos del audio. Y ahora sí que sí, Gemma. A ver. Vamos con el Existen Insight. Empezamos. Primero contar alguna cosita acerca de ti. Datos del invitado. ¿Datos? A ver, yo soy una chica que lleva 10 años en Barcelona intentando trabajar, sobre todo, frente a cámara. Y ahora pues aquí lo estoy consiguiendo. Y además en los eSports, en Existen, que aparte que conozco muchísima gente en el club y son todos, tengo muchos ya considerados amigos. Y nada, he trabajado, he estado haciendo muchísimas cosas de anuncios de televisión, de promotora, de azafata de imagen, de cualquier cosa relacionada con las cámaras. Y bueno, películas, etc. Y nada, y yo como soy una frica impedernida del LOL, etc. de videojuegos, pues qué mejor que trabajar aquí en Existen, grande de la cámara, ¿no? Tal cual. Oye, trayectoria que has dicho, de la cual vamos a hablar, porque creo que es importante a la hora de definir tu puesto actual y el cómo has llegado a trabajar de lo que trabajas. Y eso, creo que es importante, pues, todos los pequeños pasitos por los que has pasado. Claro, claro. Y así eso lo contamos en detalles. Eso es, eso es. Un poquito a poco, un poquito a poco, con el ritmo. ¡Gema! Te dicen en el chat. ¡Gema! ¡Ay, la madre que os parió! ¡Alex, pon dos M's ahí! Ya lo hace para tocarme las narices. Yo creo que lo he dicho bien. Gemma, ¿está bien? ¿Lo has dicho? Perfecto. Bien. Gemma, que es de Barcelona, ya se ha súper presentado ella. Pero comentaba una cosilla más, que antes estaba vinculada a Existence, bueno, pues como influencer, como has dicho, ¿no? Como streamer. Sí, sí, claro, claro. Hacía streams y mira. Pero ojo a la reconversión, ¿eh? De influencer a aquí estoy. Sí, sí, sí. Cara visible de Existence. ¿Ahora qué? Hombre, ya toca. O sea, yo... Ya llevabas tiempo. Ya lo sabéis. Sí, sí. Haciendo streams hace la vida, y ya de influencer para Existence también. Bastante tiempo, hasta que si me surgió la oportunidad, y dije, venga, a la saca. A ello, ¿no? Pues a ello que vamos, Gemma. Vamos a hacerte preguntitas acerca de tu puesto de trabajo. ¿Vosotros podéis mandarnos todas las preguntitas que queráis? Bueno, ya nos ha explicado un poco en qué consiste tu puesto de trabajo, pero, bueno, actualmente, como tal, ¿qué estás haciendo aquí en Existence? ¿Estás llevando alguna sección por ahí, no? Existence TV. Pues sí, estoy con Kani Kat ahí en el programa Kani Nostal de los domingos. Y lo que hacemos en el programa, bueno, durante la semana lo que hacemos más es informarnos un poco sobre la actualidad, las noticias que surgen del club. Y, bueno, yo como hay, por ejemplo, del Counter Strike, del Call of Duty, soy un poco novata, porque la verdad son juegos a los que no he jugado mucho. Sí. Pero nunca digas nunca, y así que, pues, me intento poner en contacto con los jugadores, con los coads, me explican, ellos son súper cercanos y siempre están ahí ayudándome para cualquier cosa. O sea, el Palo Gemma, si tienes información de esto, contacta conmigo que te ayudamos. Y eso, buscamos información, hacemos como un guión y el domingo, pues, hacemos el programa y la gente, pues, para informarlos, para hacer debates, hacer un poco de todo, ¿no? Con Alex, con Iñaki, con la gente, con los invitados de las entrevistas, no sé, hacemos un poquito de todo. Es interesante lo que dices, porque creo que hay como dos formas de acceder a tu puesto de trabajo. Uno es saber mucho de eSports y otro es, bueno, pues, quizá eso, tener más ese don de gentes o haberte formado un poco en ese aspecto. Tú vienes, entonces, por esa rama, no sabes mucho de eSports. Sí, a ver, de eSports, sí, lo que no sé, a ver, sé algunas cosillas, lo que no sé es más tecnicismos, a lo mejor, del Counter-Strike, del Call of Duty, ¿sabes? A mí, si me pones de League of Legends, pues, te suelto ahí la que tú quieras, aunque ahora estoy un poquito desinformada, ¿no? Sobre las competiciones y tal, pero, a ver, en el mundillo de los eSports llevo bastante, llevo bastante tiempo a los eventos trabajando de, bueno, voy por ahí, ya sabéis todos más o menos lo que hago. Así que estoy un poquito metida en el tema, pero sí lo que es tecnicismo, o sea, el Counter-Strike, del Call of Duty, pero poco a poco, hombre, ya he aprendido bastantes cosas en lo del programa que ahí no está. Claro, yo si tengo que entrevistar a jugadores, pues, los conozco y, no sé, poco a poco voy aprendiendo cosillas. Supongo que es la mejor forma de informarte, ¿no? Hablar con ellos, de relax. Sí, 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 porque ellos, quién mejor que ellos es que contarte las cosas que hacen en el club, ¿sabes? Y además son súper cercanos, sí. Y aparte también tengo la otra rama de, pues sí, pues yo soy una persona así muy extrovertida, del palo que siempre improviso, que no tengo vergüenza. A ver, tengo vergüenza para ciertas cosas. ¿Se comprobará hoy eso? Yo siempre digo a la gente que yo tengo una vergüenza muy extraña porque no me importa hacer el gilipollas o el tonto delante de la gente, pero luego me haces entrar en una tienda a preguntar algo y soy súper vergonzosa, mando a otra persona. Es algo muy extraño, no sé. Pues es algo que choca un poco, ¿no? Porque en principio tú tienes habilidades sociales, Gemma. No, no, a ver, habilidades sociales tengo. Sabré hablar con la dependienta y tal, pero mira, no sé. A ver, ya, hija, no me refería a eso. Ya, ya, ya. ¿Me has entendido? Sí, sí, sí. ¿Esas habilidades las has adquirido con el paso del tiempo o tú siempre has nacido y, o sea, naciste y tenías, tenías, eras extrovertida por naturaleza? Sí, yo siempre he sido así. De hecho, cuando era pequeña, mira, la que está en el chat que se llama Monse, esa es mi madre. Así, en mi madre y mi padre. Y ellos siempre me grababan con la cámara y yo hacía el mongolo delante de la cámara, hacía anuncios del palo. ¿Qué locs para tener una vida? O sea, cosas así, desde pequeña ya, con el micro, no sé. Es algo que tengo desde pequeño. Supongo que lo he heredado de mi padre, que está medio loco también, así que. Entonces, no sé, lo que expones es que ser presentadora, bueno, en este caso es entrevistadora, presentadora, ¿se nace más que se hace? Yo creo que sí. Yo creo que ya tienes que tenerlo un poco dentro. A ver, has de aprender muchísimas cosas. No me compares como soy yo en este ámbito que cuando hace cinco años. Se aprende muchísimo en cada... Por ejemplo, en un evento, aunque parezca tontería, en un evento ya aprendes muchísimas cosas. Pero sí que tienes que tener algo dentro de ti. Es como... no vas a ser actriz si eres... desde nunca te ha llamado, ¿sabes? Eso no vas a ser... no sé. Algo tienes que tener dentro intrínseco que haga que te guste. No puedes hacer magia al final. No, no, hay gente que no y que no. Es que si eres así un poco paradete, pues... A lo mejor si te tomas un cubatía te sueltas mal. Pero ya tienes que tenerlo... Espera, Gemma. ¿Qué estás confesando aquí ahora? Nada. No estoy confesando que tenga ninguna botella de alcohol en mi mesa. No, no. Cero. No. Eso es lo que he dicho. Gemma nació con un micro debajo del brazo, dice tu madre. No, esa es Inma. Eso lo ha dicho Inma. Ah, vale, vale. Mi madre es la de arriba, la Monse. Ah. Se ha venido toda la familia a verte. Mira tú que bien. Pues oye, que nos manden algún audio. Que nos manden alguna... Eso, eso. Cosita. Fantástico. Papá, Inma, envíate un audio. Pues de hecho, creo que nos están diciendo que tenemos una preguntita a través de audio. Sí, sí, sí. ¿En serio? Ya hay una. Ya hay una. Gemma. ¿Quién habrá sido? Primera pregunta. Vamos a escucharla. Hola. ¿Qué tal, Rosdery? ¿Qué tal, Gemma? Hola. Gemma con dos M's. En realidad me estaba riendo, ¿sabes? De cómo lo había pronunciado Rosdery en la primera. Que lo había dicho así como muy Gemma. Fuera coñas. A ver, pregunta, pregunta, pregunta. Me pica la curiosidad de todas las entrevistas que habrás hecho, Mil, tanto en los eventos o en los sitios donde has trabajado o en los antiguos trabajos, tanto de cuando has hecho algún anuncio o has hecho de promotora, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el momento más cómico o más tenso o más que no sabías cómo salir? O sea, ¿cuál es el momento más, no sé, que estás ahí con el micro en mano, en directo y el entrevistado o la persona que tú tienes que atender o informar no se entera de nada o algo? ¿Hay alguna anécdota de eso? Explícanos. Uf, a ver. Gemma, creo que tienes mucho que decir en esta pregunta y ha salido muy pronto. Yo quería que iba a salir más tarde. No sabría qué decirte, eh. Yo es que siempre he hecho entrevistas a gente, a ver, a la gente que de los eventos y tal, coach, jugadores y tal, pues siempre ha ido bastante bien. Aparte que los conocía a todos. Sí que es verdad que a veces hay algún momento tenso cuando tienes que entrevistar a tu expareja, ¿no? Ojo, eh. Así al azar, por ejemplo. ¿Algún momento tenso de estos randoms que pasan? Uf, no sé, gente que se te pone tan nerviosa que les pones el micro y empiezan a temblar, a sudar, se les caen los botarrones. No, no, eso pasa mucho. Pobrecito. Hay gente, yo intento animarlos de palo, que no pasa nada, intento, sabes, cogerlos de palo. No te preocupes, pero ellos... Uno se puso a medio llorar y todo, pero hace bastante tiempo de eso, eh. O sea, no quería salir, le tenía como pánico. Primero dijo que sí, pero una vez llegaron las cámaras, el chaval era bastante ñajo, eh. Era un chavalillo. Era un chavalín muy pequeñito, pero eso... Y tú como presentadora, ¿cómo solucionaste eso? No, pues yo le he medio abracer. ¿Se pondría más nervioso? No, la verdad es que a veces sí que se pone más nervioso, es que lo notas que tiemblan, que flipas. Pero lo que me gusta hacer mucho antes de entrevistar a alguien es hablar con él antes de entrevistarlo para, ¿sabes? Para romper el hielo un poco y que se tranquilice el palo. Venga, va, que todo va a ir guay, para que se sientan mejor. Porque es que si no, me he encontrado gente que se pone ultra nerviosa. Ya te digo, que se casi lloró. Y era como, pobrecillo, me dieron ganas de achuchar... Bueno, es que lo hice, ¿no? De hecho, que... Importante hablar con esa persona antes, ¿no? De la entrevista. Como que romper esa barrera, ¿no? Que existe, ¿no? La cercanía. Sí, 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 y eso lo hago siempre. Siempre que puedo, intento hablar con ellos. A ver si son jugadores que están más acostumbrados a que les hagan entrevistas. Pero si son gente que encuentras por un evento para hacerle preguntas así, aleatorias y esas cosas, pues sí que los cojo antes y les digo, venga, va, que no sé qué, que todo va a ser fácil. Y la gente es como que, no sé, les gusta más. Bueno, pues hablando de jugadores, en este caso, tú no le vas a hacer una pregunta a un jugador, te la va a hacer él a ti. Te damos un audio más. Bye, Mateos, que te va a hacer una pregunta. Muy buenas, Rodri. Existen, Gemma, ¿qué tal? Soy Bye, Mateos. Y te quería realizar unas preguntitas, ¿vale? A ver. Y, bueno, ahí va mi pregunta. Una es, ¿qué es lo que te gusta hacer dentro de los... eSports, ¿vale? En plan, hacer streamings o comentar o lo que tú dices, ¿no? Salir detrás de las cámaras. Aunque coméntanos un poquillo qué tal te sientes estando en el club y tu experiencia en los eSports. Y un saludo a todos y un beso. ¡Un saludo guapo! Como fuerza el no acento andaluz, ¿eh? Este tío me hizo un invade hace poco en stream diciendo, Mateos es guapo, todo el chat. Mateos, ¿crees que es guapo? Mateos, ¿crees que es guapo? Pues a ver, lo que más me gusta ahora mismo de los eSports es eso, es... Me encanta hacer stream. Lo hago siempre que puedo. Es una vía de escape cuando... No sé, no vía de escape. Me lo paso bien, pero aun cuando estoy mal, me apetece siempre hacer stream. Y en el club, bueno, aparte que se hacía stream para Existence, pues yo qué sé, a los programas es algo que siempre te divierte. Y aparte me está empezando... Bueno, me está empezando... Estoy empezando a hacerlo ahora, ¿no? Pero eso de poner en contacto con la gente, conocer más a la gente en profundidad de Existence, son todos súper de majos. Y me gusta mucho empezar a conocer la gente, la familia... ¿Sabes? Es algo que me gusta. Al final tu trabajo consiste en eso, en coordinarte con varias personas. Como presentadora de Existence TV, ¿qué tal? ¿Ha sido tu experiencia de momento con...? Porque bueno, llevas poquito tiempo ahora mismo haciéndole entrevistas a esta gente. ¿Has tenido ya alguna anécdota o todo ha sido abierto, majos? Todos súper majos. O sea, antes de hacerle las entrevistas, intento hablarles por Twitter del Paloye, que soy Gemma, te voy a entrevistar. ¿Qué? ¿Que voy? Porque hay gente que no sabe a quién coño soy y me ponen ahí. Ya. Pero yo les explico un poquito y enseguida me contestan del Paloye, si necesitas cualquier cosa. Son muy majos, venga, va. Es que de eso no tengo queja. Pero no tengo queja de nadie de momento, ¿eh? De Kani. Mi jefe es un poco, ¿sabes? Pero es el único. Es el único que si pudiera... Pues es el primero que te ha mandado nadie o Gemma. Vamos a ver. El broma de Alex. Un poco de defensa a nuestro Kani, por Dios. Y encima que... Bueno. Ay, mira, si está en el chat. Uf, perdón. Sí, por ahí está, por ahí está. Dos de cada cinco le tiran los trastos, pero nada. Todo correcto. Bueno, guajes del oficio, guajes de los que hablaremos. Porque creo que ahí hay algo interesante de lo que sacar, de lo que tirar del hilo. Porque, bueno, creo que es. Es un sector en el que creo que el sector femenino, vosotras, os sentís un poco más presionadas, quizás, quizás, que el resto, pues, ¿no? Pues, como está madurando todavía los eSports y estamos muy atrasados en muchas cosas, a veces eso choca un poco, ¿no? A la hora del trato. Bueno, yo lo he dicho ya a mucha gente, el hecho de que seas chica, tanto para hacer stream como para ser presentador o algo, es que la gente directamente ya va a mirar tu físico. O sea, no miran, no solo el físico, ¿vale? Pero si fueras un chico, no es como que te miran tanto. Si eres una chica, ya, ¿sabes? Es como que te miran más profundamente. Oye, pues, los ojos no sé qué, ¿sabes? Es como, a ver, pero yo estoy haciendo una entrevista, yo estoy presentando. Mis ojos serán lo bonito que quieras que sea, pero déjame que comuniquen, ¿no? Porque si fueras hombre, a lo mejor dicen, pues mira, tartamudea, ¿sabes? No se fijan tanto lo que es físico y eso es una putada muy grande y eso me da muchísima rabia. Que lo sepáis, me da mucha rabia más. Pero bueno, es lo que hay, poco a poco, ya... Exacto, y al final es un proceso y bueno, es dejar las cosas claras de la profesionalidad y de que somos todos algo más. Claro, porque siempre está el tipo comentario de qué has hecho para estar ahí, ¿sabes? Como que he hecho, chaval. ¿Cómo que he hecho, chaval? ¿Qué no has hecho tú para estar aquí donde estoy yo? Muy buena esa, Rosio, muy buena, tío. Chocas, chocas. Sí, sí, exacto, es eso. Yema, ¿este es un trabajo cómodo o es estresante? De momento es cómodo. A ver, de momento... Es cosilla, supongo. A ver, lleva un mesecillo, ni un mesecillo, tres semanas o así, pero a lo mejor te puedes estresar al principio cuando no dominas mucho... Ya. Cuando dices, ostras, tengo que hacer algo del counter y... Pero ya te digo, te informas, hablas con la gente y te ayudan siempre. Así que en eso ningún problema. Siempre habrá momentos de que te estresas, sobre todo en los eventos. Sí que te estresas ahí. Ahí es para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, que no paras y... Venga, que tengo a este entrevístalo, prepárate un momento. Eso es un poco más caos. Pero desde aquí casa es... Los eventos, recordemos que, bueno, que es otra de las partes de tu trabajo, al final tienes como dos presencias en Existen TV, la online, la que está viendo todo el mundo ahora, y cuando vamos a eventos, todos juntos como hermanos, que parece que invadimos... Claro, sí, sí, sí. Invadimos allí donde vamos. Tenemos una pregunta de audio que es relacionada con los eventos. Vamos a escucharla. Ah, no, vale, vale. Esto es los eventos. Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta a temas de Wey. Es encantador de ver que estáis entrevistando. Mi consulta era de qué hace o cómo reacciona cuando la gente la reconoce en los eventos y quizás ya esté grabando un vídeo o esté entrevistando a alguien que si se pone nerviosa, si lo saluda, si no, cómo lo hace, cómo se libra en ese momento de hacer las dos cosas a la vez, por decirlo así. Lo he dicho fatal, pero bueno. Es un amor esta chica. A ver, supongo que ha dicho que es para saludar a gente mientras estoy entrevistando. Claro, que tú estás trabajando y a la par viene alguien que te ha reconocido. Claro, claro. A ver, cuando voy a los eventos y lo que ha preguntado primero, que qué hago, pues a ver, se acercan, te piden una foto. Yo, es que a mí eso, la gente que me conoce, yo siempre sonrío, los abrazo, me encanta abrazar a la gente. Yo desde el balón, eres Gemma, yo sí, venga, un abrazo. Pues nada, te haces fotos con ellos, les preguntas cosas, hablas un ratico y no sé. Hace siempre ilusión, ¿no? Cuando, no sé, a mí me hace mucha ilusión. Y si estoy entrevistando a gente y te pasan por atrás, pues a ver, si la entrevistas un poco informal, sí me puedes hacer un mínimo, pero a ver, la gente, por norma general, si estás ahí entrevistando a alguien, no se te acercan o se esperan atrás y cuando acabas de entrevistar, pues luego se te acercan y ya está. Hay un vídeo de tomas falsas de Sistente Televisión en el que se ve, en el que se ve como la gente pasa por delante y tú les echas una mirada de estoy trabajando, soy profesional, por favor. Que me estás tirando ahí el programa, loco. Sí, sí. Ahí, que decía, decía en el audio, lo he dicho fatal, pero bueno, no, no, por Dios, todos los audios que nos queráis mandar haciéndole preguntas, haciéndole preguntas a Gemma acerca de su puesto de trabajo, son súper bienvenidos, estén mejor dichos, peor dichos, yo creo que se te dio bastante bien su pregunta. Que sí, que sí, Irma, lo has hecho muy bien. Estamos orgullosos de ti. Gracias por colaborar, Irma. Veo a más gente ahí que puede enviar cosillas, lo que pasa que hay gente muy troca. Pues nada, eso. Bien, te he hecho la pregunta de si era un trabajo estresante, me has dicho que en principio no, de momento, que llevas un mes. Los eventos, sí. Evento un poquito más, pero se disfruta, o sea, estás estresado, pero es algo que luego pasa el evento, llegas a casa y duermes dos días seguidos, pero... El cansancio acumulado, ¿no? Uf, yo en esta última Gamergy, ya te digo, dormí, creo que nunca había dormido tantas horas. ¿Cuántas horas estuviste de pie? Es que, no, 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 es que claro, esta Gamergy no paré, o sea, si no estaban una cosa, estaban otra. Y fueron tres días sin dormir, y el último día, pues, cogí un avión borracha, ya te lo digo. El último día ya, dije, bueno, y pues mira, dos días sin dormir, pero me da igual. ¿Todos los presentadores beben, Gemma? Todos los presentadores beben. ¿Con esta última afirmación que has dicho? Yo creo que los eSports todo el mundo beben. ¿Sí o no? Nada, bueno, sí. A ver, siempre hay la típica persona que no. Sí que es cierto que hay más, hay más laxitud, hay más cachondeo, hay más cercanía. Sí, porque conoces a más, es como un mundo que se conoce todo el mundo entre ellos. Todo el mundo se conoce entre ellos, de una forma, de un contacto a otro. Todas las caras nos suenan, de quieras o no, pues, luego las fiestas, pues, ¡Ey, ¿qué tal? Conoces a todo el mundo. Eso es, al final es un trabajo de conocer gente y, joder, luego si tienes que entrevistarlos, pues, qué mejor que ya conocer gente antes, que sea un total desconocido. de hecho fue una Gamergy que no fui ni a trabajar y fui por ir y no estuve ni un minuto sin hablar, o sea, conocí a todo el mundo, todo el mundo, si no es una persona es otra, así que, somos una familia. Te pregunta Sigworld, desde el chat, ¿qué mejorarías de los eventos a los cuales has ido? ¿Qué piensas que le falta para mejorarlo? Bueno, vamos a intentar orientar esta pregunta un poco más a tu puesto de trabajo. ¿Ha habido algo en algún evento que te haya dificultado trabajar, estar tú ahí a pie de cañón? Pues, yo qué sé, que no haya una zona quizá para que estéis los medios, para grabar entrevistas o que no me dejaban hablar con los jugadores, ese tipo de cosas. ¿Mejorarías algo? Sí, me ha pasado alguna vez que no nos dejaban entrar a lo mejor en la zona cuando ganaba el típico premio, cuando ganaba el trofeo un equipo, no nos dejaban entrar en la zona, solo dejaban pasar a mi jefe, claro, si entraba mi jefe yo no podía entrar dentro, entrevistaba a los jugadores que estaban antes de salir y hemos tenido mil movidas para, habla con este y este te manda al otro, habla con el otro, una organización que se va a hablar con quién tengo que hablar y al final no sirve de nada porque no te dejan entrar. Es como que depende de la acreditación que lleves, pues a la gente que nos dedicamos a entrevistar o a dar las noticias, pues no nos dejan pasar. Así que, a veces eso es un problema. Cortan el grifo y al final lo que queréis hacer es crear contenido, no vais a poner una bomba. O sea, exacto, es que yo le decía, a ver, es que yo lo que voy a hacer es beneficioso para vosotros, no voy a entrar ahí a liarla, voy a ir a grabar y a entrevistar a los ganadores. Una vez solo era para coger una toma y yo diciendo cuatro palabras, no, no nos dejaron hacerlo. Pero bueno, cosas que pasan. Eso tiene que mejorar, así que al final es quejarnos un poco, un poco franquilla, así que vayan cambiando a las cositas. Cada año irá mejorando. Bien, hemos hablado de la parte presencial. ¿Cuál te gusta más? ¿La presencial o la online? Es decir, estar con el micro ahí de reportera de guerra o estar aquí con la tranquilidad, la comunidad, sentada en Existen Insight disfrutando del mejor programa de Existen TV. A ver, no voy a negar que estar en Existen Insight y Karina está, es un lujo y me gusta mucho, ¿vale? Pero no lo cambio por estar ahí delante del stand de Existen. Hombre, hay tanto. Yo prefiero mucho estar con el micro para arriba y para abajo, hablar con la gente y además que me acuerdo a la última Gamers y que en el stand de Existen que estaba todo el mundo ahí afuera cuando vino Flipping. Será genial. No sé, me lo pasé súper bien ahí con la gente, con los jugadores, con todos. A mí me gusta mucho. Me dice Karina, ¿cómo que es mejor? No, 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 perdón Karina, yo no he dicho nada. Ya está, ya está, ya está dando la nota el otro. No, es verdad, Karina no estás mejor, lo siento Rosary. ¿Cómo? Yo estoy ahí. Bueno y el siguiente invitado de la semana que viene va a ser Kani. Kani no está, tiene un formato ahora mismo espectacular, a la gente le está gustando mucho y hombre, se está poniendo mucho esfuerzo. Pero yo creo, yo creo, no solo estos dos de los que hemos hablado, el Retro Existence y demás es, la pieza de EPA lo están petando, le está gustando mucho y joder, pues al final es ofrecer diversas, diversas cositas en Existen TV, cosas distintas entre sí para que el espectador elija. Hay muchas cosas, desde debates, a entrevistas, hasta trolls, bromas telefónicas, bueno, de todo. Así que la gente que no lo haya visto, este domingo, os quiero ver ahí. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cuándo es? ¿Te acuerdas del... El domingo a las 8 de la... 8, 8 y cuarto, en principio. Cada domingo. Veréis el precioso objeto de Alex Kani. Me estoy cibando mucho, ¿eh? Lo siento, te queremos. No te preocupes. Aquí vienes a contarlo todo, aquí vienes a decirlo, los secretos, los intríngulis de tu trabajo, así que oye, tú no te preocupes, no te preocupes. Que no, que no. Gente que estoy de broma. Vale. Ya está. Haced preguntitas, familia, si no yo voy tirando, yo voy tirando de las que tengo, de las que tengo por aquí apuntadas. Tengo una, bastante buena. A ver, mira, me das. ¿Cuánto tiempo tiene que prepararse un presentador, un entrevistador, una entrevista? Y, y eso tiene otra pregunta, ¿crees que se la tiene que preparar mucho, guionizarlo mucho, o tiene que dar paso un poco a la espontaneidad y a la frescura del momento? A ver, yo por la experiencia propia que tenía en los eventos cuando iba, por ejemplo, a la última Gamers y que íbamos a hacer entrevistas a la gente que estaba fuera de la parada de Existence o a Flippin o a Odiox o a diferentes jugadores, yo no tenía tiempo de prepararme. Si no sabía algo, o en otros lugares, si no sabía algo, era palo, ostras, Gemma, te traíamos un jugador del counter. Yo, vale, iba con alguien, decía, hazme un breve resumen del palo que ha jugado para el próximo campeonato que va a jugar, se ha ganado, se ha perdido, como un mini resumen y tú ahí, ya en dos minutos, hacías como prrrr y te ponían ahí. Una pregunta interesante, interesante. Es que también es muy importante dependiendo de quién te pongan delante. Si te ponen una persona que es más tímida, que es más introvertida, y no te da tanto juego, no es lo mismo. Tienes que tener unas ciertas preguntas, pero que yo generalmente me lo preparo, sobre todo los eventos, en dos minutos, pum, pam, te traen a la gente y como generalmente son abiertos y extrovertidos, pues ellos también te dan coba y hasta te lo ponen fácil para hacer las siguientes preguntas, ¿sabes? Depende de la persona. Pero ya te digo, se hace rápido. También hay diferentes entrevistas, hay entrevistas en las que te dicen, mira Gemma, te traemos a un jugador, hazle cuatro o cinco preguntas. No es lo mismo que por ejemplo en el canino está que las preguntas son como más, como estamos en casa y tal, es más largo, te lo tienes que preparar un poco mejor para que la gente también, bueno, son entrevistas diferentes. Una entrevista con más bagaje, más peso, más tranquila, más sentada, entonces esas, si te las preparas más, ¿utilizas un buen guión o simplemente tres cositas de las que quieres hablar? Bueno, hacemos el guión con unas cuantas preguntas, yo que sé, diez, quince preguntas y tú a medida que vas haciendo la entrevista vas como improvisando, depende de lo que te diga la persona. El guión es como para tener un esquema, una idea que tú tienes que... Eso que dices me suena. Te suena, ¿no? Pues ya está. Sí, 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 me suena, me suena. Pues es así, es un poquito saber lo que tienes que... Por si te quedas yo que sé en blanco, no sabes qué decir, pues vas siguiendo un guión, pero generalmente los jugadores ya te hacen que te enlacen las preguntas solas. Cuando preguntas una cosa y ellos te responden, la respuesta ya te lleva a la otra pregunta. Claro, totalmente. Además, tú piensas que quieren hablar de un tema, quieren hablar... Vienen a hablar de su libro, entonces es muy raro... ¿O no? Sí, sí, exacto. Yo también he venido a eso, no, es broma. Tú has venido a hablar de tu libro, totalmente, totalmente. Yo juro que antes de venir al programa lo he comentado con un colega y decir, voy a decir eso. Pero bueno, ya lo has dicho tú, así que... Bueno, tu libro se llama Puesto de trabajo, dos puntos, presentadora, pero sí. Sí, y también tengo una parte de consultas amorosas, de weyles. Espera, Gemma. No he dicho nada, Rostri, luego hablamos si tienes alguna consulta. Madre mía. Se me va, se me va. A ver si te van a mandar alguna por audio. Hombre, si queréis hacer una consulta por audio. No sé yo si el filtro lo va a pasar. Venga, va, nos centramos, nos centramos, familia. Vamos allá, ¿qué más? Continuamos. Hacernos preguntitas a través de audio, recordad, chicos, y también recordaros que en el System Insight siempre tenemos un girito ahí en la parte final del programa, sometemos a Gemma para quitarle un poco de carga, estar todo el rato hablando del puesto de trabajo, el puesto de trabajo, pues ahí, metemos un girito y le hacemos a Gemma un pequeño concursito. Gemma, ¿sabes algo de ese concurso? Me encantan los concursos. Ay, la madre que me parió. A ver. Bueno, vamos a escuchar una pregunta que te han enviado. Es algo de lo que has apuntado al principio, un tema muy interesante en el que nos podemos meter ahora. Bueno, pues acerca de los e-sports y del tema mujeres y del tema de los streams. Vamos a escucharlo. Hola, buenas a todos a la gente del streaming, tanto presentadores como viewers. Mi pregunta era que, como habéis comentado antes, el tema del machismo en los e-sports, tanto presentadoras como, a lo mejor, alguna directiva de algún e-sports, como jugadoras y demás. Quería preguntarte sobre el proyecto que salió hace poco de Bully Hunters que tal cual trata de dar caza a aquellos jugadores que cuando ven a una mujer jugando y participando en algún tipo de videojuego, tanto sea CSGO como cualquier cosa, les empiezan a tachar de que se vayan a la cocina y los típicos clichés que hay en la sociedad tanto en los e-sports como pueden haber en otros ámbitos. Mi pregunta es, ¿tú crees que esta nueva organización que ha salido conseguirá cambiar las cosas o solo será un intento fallido que a lo mejor a la gente que tacha estas cosas como de feminazis y demás va a aumentar el odio y el machismo en los videojuegos? Un saludo. Un saludo. Un saludo, compañero. Joder, pregunta larga. Intentame dar las preguntas más. Sí, sí, a ver, yo voy a decir lo que pienso rápidamente. Yo creo que, no sé si va a hacer algo o no, pero yo creo que es necesario porque, por ejemplo, yo me encuentro esto diariamente. Es una tontería, por ejemplo, cuando voy a jugar al Puff y la gente escucha que soy chica y ella siempre go to the kitchen, go to the kitchen. Es que eso es típico. O sea, no hay partida que no pase. Así que creo que nos ponemos a hacer algo, no creo que aumente más el machismo que hagan esto y yo creo que sea de actuar y cuanto antes sea, haga mejor porque si nadie hace nada, pues mal vamos. Así que, por mi parte, yo creo que es algo positivo. Pues ahí está, sumando un poquito, gran respuesta, me ha gustado, sí, coincido contigo, Gemma. Recordad, mandanos preguntitas, mandanos audios. Yo tengo una para ti, Gemma. Nervios. Me has dicho que es una persona extremadamente extrovertida, ya lo está viendo todo el mundo, eres muy extrovertida. ¿Pero has entrado a alguna entrevista con nervios o más intranquila y cómo lo has gestionado? Sí, yo soy una persona muy extrovertida pero muy nerviosa, extremadamente nerviosa. Mucho nervioso, mucho nerviosa. Nada, la verdad es que si yo siempre estoy para arriba o para abajo y soy súper nerviosa, a veces hasta de mareo de palo, uff, venga, tranquilización, de palo, no te pongas nerviosa. Depende de a quién entrevistes, pues te pones más nerviosa o menos. Si es una persona con la que ya tienes trato de antes, no te pones tan nerviosa porque es todo más llevadero, pero es una persona a la que tienes mucho respeto, no has hablado anteriormente, a alguien que admiras. Yo he entrevistado a gente que dices, hostia, por ejemplo, cuando entrevisté a Mizi pues a mí me dio un poco de respeto, dije, hostia, hostia, Gemma, no sé, a mí me pongo nerviosa pero bueno, lo que hago es respiración un poquito, también hablo con él antes para lo que me presento y tal, es que eso me ayuda mucho el hablar antes, ya lo he dicho antes pero es algo que creo que a la gente le puede ayudar. Eso es lo que le recomiendas y si hay alguien que es especialmente nervioso, que coge y que se pone a temblar y demás, pues le doy un abrazo. O sea, un entrevistador quieres decir que se pone nervioso o alguien en tu puesto de trabajo para gente que nos esté viendo y que quizá quieran iniciarse en el camino que ha... Pues yo lo que les diría es eso, es hablar con esa persona anteriormente, respirar, prepararse un poquito bien las preguntas porque si no, si estás nervioso y no sabes lo que le vas a preguntar te vas a poner aún más nervioso si te va a colapsar la cabeza y te va a salir un churro de entrevista. Así que si eres una persona que te pones muy nerviosa prepáratelo bien e intenta conocer un poquito a la persona antes. Yo es lo que le diría. Pues ahí está el consejo, vamos a escuchar otra preguntita, esta vez nos viene a través de audio. Escúchala, Gemma. Hola, muy buenas. Vuelvo a ser yo, pero la pregunta no es mía, ok. Tengo un amigo, tenemos un amigo en común, Gemma. Además creo que lo tienes bastante cerca. Chavi, las madres que nos paro. Estos días. Es alguien cercano a ti, quiero decir. Quería hacer una pregunta pero no sé qué le pasa que no puede mandar audios. Entonces me lo ha escrito por texto y me ha pedido por favor que te lo haga llegar. Entonces, me pregunta, que yo no tenía ni idea, de que si ya por fin podéis formalizar vuestra relación aquí en directo en Existos Televisión. ¿Vale? Esto es una trola tuya. Eres un hijo de puta. No sé, tú misma. Venga, hasta luego. Eres un hijo de puta. Eso no te lo ha dicho Chavi. Claro que lo tengo ahí. ¿Cómo le voy a decir que entre? Está ahí. Pues que pase. Que pase. Xavi. Si está ahí, que pase. Ojo. Al bombazo informativo. No, esto no es un bombazo. Esto es un troleo de canica. Alex, ahí Chavi, mira aquí. Bueno, esto... ¿Ves? Estas cosas me hacen sudar. Explícanos, explícanos. ¿Quién es ese compañero? Alex, explícanos. Tengo que explicar quién es este chico. Chavi, que abranca suertes. Ah, ahora te jodes. No te jodes. Que entre, que entre. Que entre. ¿Qué tengo que explicar? Su puta madre. Ojo, ojo al audio de Cani, bombazo. ¿Qué tenemos que decir de esta exclusiva en Existen Televisión? ¿Yo tengo que decir algo? Bueno, unas palabras, Gemma. ¿Unas palabras del troleo este? A ver, ¿qué habéis hecho? O sea, explícame tú esto. O sea, no quiero... Chavi, ¿qué tal, compañero? Cuéntanos, ¿en qué momento se te ha ocurrido decirle a Cani que te... Ah, claro, que no te escucha. Vale, vale. Hola, Chavi. ¿Qué pasa, crack? ¿En qué momento se te ha ocurrido decirle al señor CaniCat? Oye, has de mandar esto. ¿Se lo has dicho tú? No, estábamos hablando y en plan troleo y, bueno, ha sucedido eso. Ja, 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 ja. No ha sido cosa mía, dice CaniCat. Ha sido Chavi, ¿no? Mira a mí. Claro, claro. Bueno. Bueno. En fin. Chavi, compañero, tú en el momento en el que quieras mandarnos un audio o enviar cualquier cosilla, cualquier pregunta, cualquier secreto de Gemma... Me quiero morir. Siéntate totalmente, totalmente abierto y que la gente va a estar con muchísimas ganas de escucharte. Ahora se corta, dice. Pero y el beso. Pero ¿qué beso? Aquí quieren un beso como el de... Pero bueno, ¿me estáis vacilando? Como el de la presentadora y Kir Casillas. Joder. Pero, ¿de verdad? Tengo que darle un beso, Chavi. Yo no te voy a obligar a nada, compañera. Mami. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡El amor existe en televisión! No, eso no se hace, tío. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bonito! Esto es precioso. Chavi, estoy por hacerte el exceso de Insight. A ti, eh. ¡Les quiero matar! ¿A ti? A ti, claro. Bueno, pues... Hay que sacar algo... Que sepa, cuando vea Canicat, lo voy a emborrachar a base de absenta. Lo ha... No, hombre, no. Pero no, pobre Cani. Entonces, ¿vale? Ah, pero quiero britar. No. ¿Ah? Toma, toma. ¿Ves? Es que ¿por qué me trameáis así, tío? El amor, el amor, que no tiene puertas. Estoy sudando. Estoy sudando. Nada, hija, no te preocupes. Ahora sí. A ver, Gemma. Siempre en Existe Insight pasan estas cosas. Geland en el pasado Existe Insight tuvo un momento muy bonito. Y el amor siempre se abre camino. En este también parece ser que se ha abierto. Así que tú no cierres tu corazón. Déjate llevar. En serio. En serio. En serio. Es igual. Tenemos un audio. Tenemos un audio. Vamos a escucharlo. A ver. Hola, Gemma. Mi padre. Yo te sigo desde hace muchos años. Y me gusta todo lo que haces. Los anuncios, todo. Y lo haces estupendamente. Por eso yo quería hacerte una pregunta profunda. ¿Tú qué crees acerca del precio de los carajillos? Si es muy alto o muy bajo. ¿Qué crees? ¿Acerca de qué? Ese es mi padre. Ya os lo he dicho. De los carajillos. De los carajillos. Me parece que esa pregunta había que hacerla, Gemma. Ay, Dios mío. ¿Qué? Perdona. Estás todavía ida. Vale. No te preocupes, Gemma. No te preocupes. Vamos a devolver este programa a su cauce. Vamos a... Que te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido el entrevistado que más te ha gustado entrevistar? Pues ya te digo. Es que entrevistaba tanta... A mí sí me gustó mucho. Porque era justo cuando estaba por la LCS, tal y cual. He entrevistado también a... Bueno, sí, Sports. A todo el mundo. También entrevisté a... Me hizo mucha ilusión a David Janet. Actor de doblaje de... Y a... Bueno. Es que entrevisté a varia gente que era actores y actrices de doblaje. Que me hizo mucha ilusión en Gamers y fue... Qué bueno. Qué bueno. Sí, sí, sí. Además me pusieron voces de actores. Porque él es el que hace de Sam, del Señor de los Anillos. Sí. Entrevisté al otro chico que hacía de Batman. Y me hacían voces ahí. Fue bastante divertido, la verdad. Ahí también pasé un momento un poco embarazoso porque... No conocía mucho este mundo. Y en vez de decir actor de doblaje, le dije doblador. ¿Vale? Y ellos lo odian esto de doblador. Sí, os lo he visto. Así que... Pero bueno, da igual. ¿Metiste ahí un poquito a la pata? ¿Se lo tomaron bien o...? La metí hasta el fondo. Pero bueno, luego me lo dijeron. Dije, ostras, lo siento. Yo qué sé. Ellos han de entender que yo también... Tampoco dominaba mucho el tema. Son gajes del oficio al final. Tienes una información, ¿no? Cortita y haces lo que puedas. Sí, no, además. Esa entrevista no se tenía que hacer. Y me dijeron, Gemma, tienes aquí a David Janet. Pum, tenía la suerte de que yo lo conocía anteriormente. Éramos colegas y tal. Ah, qué bien. Pero no... ¿Sabes? No... Fue todo muy rápido. Pero sí, sí. Joder. Eso ha sido una pequeña metedura de pata. Pero ha sido la metedura de pata más grande que has hecho como presentadora. Que haya hecho yo. Yo creo... No, bueno, en Existence también están las tomas falsas. No hice nada muy chungo. Pero sí que como estaba trabajando en Orange en Existence, en las tomas falsas, pues una le decía, bueno, estamos aquí en el stand de Orange y la de Palo... Estoy en Existence, ¿vale? Y la otra no sé cuál fue. Hice, bueno, eso que te trabas o tu cerebro se le entra en calambres y dices, colegas, Sí, se pone nervioso, claro. Sí, sí, sí. Pero no he hecho alguna cagada así monumental que quiera irme a casa a llorar. De momento, tú espérate, porque... ¿Algo habrá? ¿Algo habrá? Bueno, no sé, es... Bueno, no te preocupes, piénsalo. Piénsalo, seguro que algo te viene. A ver, claro, cagadas, de hecho, seguro, ¿eh? Pero así que me queden en el cerebro no me viene ninguna a la mente. Soy tan profesional. Bueno, bueno... Es broma, es broma. Es broma, es broma. Ay, bien. Recordad, chicos, por cierto, mandadnos audios, mandadnos preguntitas acerca del puesto de trabajo de Yema. Y recordaros que sorteamos cositas entre todos los audios. Una taza de Lime y, además, unas hokers. Para toda esa gente que quiera contribuir al canal, o sea, perdona, a la temática del programa. Y, bueno, yo mientras voy tirando con mi... Tengo una batería de preguntas importante, pero, bueno, al final quiero que la gente resuelva sus dudas. Porque, ¿no? Perdón, es que humilde, sobre todo humilde. Pues eso, que al final la gente tiene dudas acerca de tu puesto de trabajo. No hemos hablado mucho de la formación, quizá, requerida. Porque, vale, puedes tener mucho eso. Puedes haber nacido con mucha soltura a la hora de hablar, puedes ser muy extrovertido. Pero, ¿tú has recibido formación de algún tipo o simplemente de los trabajos de los que has ido trabajando? No, no he recibido formación. Ya te digo, yo hice mi carrera normal y corriente de magisterio. Y desde que me vine a Barcelona ya sí que empecé a hacer castings para anuncios de televisión, cortometrajes. Y eso, quieras o no, te da como unas tablas de estar delante de cámara, de saber estar, de saber expresarte. Que no es lo mismo actuar. No es para lo mismo porque, por ejemplo, cuando actúas no tienes que improvisar. Porque tienes tu guión, tienes que hacer lo que tienes que hacer. En cambio, cuando trabajas de reportera a presentadora, lo más importante que hay es la improvisación, yo creo. Porque si ya pasa algo y te quedas ahí congelada, es como que no. La gente que está detrás viéndote se queda como un poco... Así que no he recibido nunca ninguna clase, ni nada de esto. Yo creo que a lo largo de los años has pillado confianza, aprendes cosas por cada trabajo. De cada trabajo se aprende algo, ya te digo. En cada evento que voy siempre aprendo algo. Porque yo también empecé que si miras la primera entrevista que hice, a la que hago ahora, pues hay una diferencia. Y de todo se aprende. Al final es un trabajo bonito en ese aspecto porque siempre vas mejorando. Siempre te vas sintiendo más cómoda, siempre vas ganando alguna habilidad. Siempre. Lo primero que aprendí fue de no ponerme el micro en la derecha. O sea, es lo primero que me dijeron. Porque claro, si yo tengo a la persona aquí y yo le hago así, me estoy como tapando con el brazo. Eso es lo primero que me enseñaron el palo. Gemma, siempre así, o así si lo tengo ahí. Pero nunca... Y ahora siempre que veo a gente que lo hace, es como... No lo hagas. Porque es lo primero que me metieron en la cabeza. Error de novato, ¿no? Eso me lo hicieron en la primera entrevista que hice. La primera de todas, hombre. La primera de todas. Demasiado. Tampoco te ibas ahora a ser la mejor presentadora. Poquito a poco. En presenciales, sois varios en equipo. Estás tú como presentadora. Tienes además siempre a alguien de equipo de cámara. Gades, ¿no? Fue la pasada. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal trabajar en presencial mucho gato con una persona? Y que además te tiene que dar directrices, ponte ahí, aquí mejor. Sí, sí. Muy bien. Y aparte que, no sé, siempre cuando pillas confianza con esa gente es que trabajas mejor. Es muy importante, aunque parezca que no. Porque cuando he trabajado en lugares que el cámara o tu directora o quien sea es un poco rancio. Es como que no te sueltas tanto, te cuesta más. Pero cuando te toca a un cámara o la gente de audio o gente maja con la que has trabajado más de una vez, se trabaja mucho mejor. Y te lo pasas más bien. Haces como un vínculo ahí que hace que el trabajo sea más ameno. Supongo que como en todos los lados, ¿no? Si el ambiente de trabajo es, te llevas bien con la gente, pues trabajarás mejor. Creo yo, vamos. Sí. Y supongo, mira, yo creo que en este, que en este, que los eSports es necesario que haya más esa camaradería. Porque al final son muchas horas juntos, es un trabajo que exige bastante esfuerzo, que exige quizá que los horarios sean flexibles y demás. Y si hay buen rollo, al final todo se fomenta. Y justo vosotros, tú tienes que estar súper relajada en esas situaciones. Así que o hay buen rollo o no funciona. Es que si te ponen también tensa, de palo, venga, haz esto ya, papapapapa, tú también te pones más nerviosa. Pero es que eso me ha pasado siempre, ¿eh? Si tienes a un jefe o tienes a un cámara que, a lo mejor, es para estar contería. Sí, pero también hay que saber, ¿no? Entenderlo y... Sí, pero hay gente que no entiende. No, yo, generalmente, todas las experiencias han sido buenas, ¿eh? Pero si te encuentras a alguien, por ejemplo, en algún rodaje, que haces una toma mal, y ya ves que el cámara es como... O joder, va, 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 tú ya, ¿sabes? No, no, no va tan bien. Pero si te toca a la persona que te entiende y dice, no, pasa nada, se repite otra vez y ya está, pues... Como que lo haces mejor antes. Pues sí, todo el sentido del mundo. Gemma, dime. Ha llegado el momento. ¿De qué? Ha llegado el momento, no solo tú, Gemma, todos, chicos, ha llegado esa parte del Existence Insight en el que hacemos algo distinto, en el que sometemos a nuestro entrevistado a algo distinto, a hablar de su puesto de trabajo. Gemma. ¿Qué? ¿Qué me tienes preparado? Bienvenida al concurso de Gemma Star. Gemma, pase usted. Gemma, este es el concurso de música dirigido hacia ti. El título es el mejor título que se nos ha ocurrido en todo el Existence Insight. Gemma Star. Y, bueno, nos han comentado un pajarito que tienes grandes dotes, Gemma. Tienes una gran voz, siempre, estás en todos los directos cantando, Gemma, esto está grabado. Vale, canto mucho, sí, pero canto fatal. Pero bueno. Vale, Gemma, te explico cómo funciona esto. Tenemos diez casillas, algunas son preguntas y algunas son canciones, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a tener que acertar un número de nueve. Vamos a poner nueve. Entonces yo te haré una pregunta y, bueno, pues si responde bien estará correcta. Y en las casillas que sea cantar, en las casillas que sea cantar, la gente decidirá si le ha gustado o no le ha gustado. Poniendo más uno o más dos. Pero es de que tengo a Inma, que si me va a votar más uno, ¿eh? Y a Chato, ¿en qué si no? Ah, fantástico, fantástico. Bueno, pues Gemma, ¿qué te ha parecido? ¿Has visto el logo y todo ahí personalizado? Pues la verdad es que no. ¿No lo has visto? Bueno, te lo ves. Ahora sí lo... ¡Guau, qué chulo! ¿Has visto? ¡Ostras, qué currado, tío! El equipo de diseño, 10 de 10, vaya, fantástico. ¡Madre mía! Vale, Gemma, prepárate. Primera pregunta. Primera pregunta, Gemma. ¿Cuál es la canción más exitosa de Queen? Yo supongo que Bohemia Rhapsody. ¿Seguro? Sí. ¿Marcamos Bohemia Rhapsody? Sí, pero ahora cómo va voy a saber si es buena o no. Si tú me dices que no, digo de una segunda, ¿eh? Pero yo creo que es esa. Se va a escuchar desde... Ah, vale. Un sonido de positivo o negativo, tú no te preocupes. Vale, vale. ¿Seguro? Yo digo Bohemia Rhapsody. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Bien! 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 Gemma, Gemma. Dime. ¿Hay algo que no hemos hablado? ¿Qué? El premio. ¡Ah, que tengo premio! Bueno, o castigo. No, castigo no... Gemma, si aciertas nueve o más, te libras del castigo. Pero si aciertas menos de nueve, tenemos que poner algo. Pero si hay diez, esos noventa por ciento. Bueno, pero tú eres una gran artista. Sí, sobre todo. Soy Beyoncé. No has visto mi moreno. Son fáciles, son fáciles. Mira, podemos poner, no sé, que nos cantes una pequeña intro para el Insight, por ejemplo. No, no, no. Voy a ir para el Insight. Pero, ah, que eso es otra prueba, eso es otra pregunta. ¿El qué? No, 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 no. Vale, vale. Tú tú hazme las preguntas, ¿no me las hagas? No, vamos a ver. El formato del concurso es el siguiente. Yo te hago una pregunta y luego te hago una pregunta karaoke acerca de una canción y la gente decide. Entonces, en total hay cinco preguntas y cinco canciones, ¿de acuerdo? Están relacionadas. Por ejemplo, yo te he hecho una pregunta acerca de Bohemian Rhapsody y ahora la canción que viene es, en efecto, Bohemian Rhapsody vas a tener que cantarla. Pero estábamos negociando, estábamos negociando a ver cuál iba a ser el castigo. Pues mira, podemos poner, por ejemplo, mira, yo me mojo también. Si tú aciertas nueve o más, yo tengo que tuitear lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¿Ya está? Ese es mi premio. Sí. Vale. Pero, si fallas, si haciertas menos de nueve, yo puedo tuitear en tu cuenta lo que quiera. Vale. Ustras, pero eso es muy injusto. Vale, pero si gano yo, puedo tuitear lo que quiera la tuya y desde la de Canicat. Bueno, me parece justo que Canicat diga que sí o que no, pero me parece bien. Ojo, pobre Canicat. ¿Cómo que pobre Canicat? Y lo que me hace el cabrón. Es que me ha sido acertar nueve o más y hay diez. Sí, sí, sí. Eso es muy... Bueno, Gemma, vamos con la segunda parte. Es la parte del karaoke. Tienes que cantarnos un pequeño fragmento que, bueno, ahí desde... Te ponemos desde aquí el enlace. A ver si de realización me lo pueden tener preparado. Mejor. Si no... Muy bien. Mientras cantamos voy más rapso y no pasa nada. Mamá, uh... Yo si no canta Ross, yo no canto. No, yo no puedo cantar. Mira, te pongo... A ver. Desde aquí, desde el Team Speak, tienes el enlace. Ah, vale, la pongo yo. Y desde ahí en las preguntas te las va a ir poniendo rápidamente realización. Y cuando nos diga, empiezas a cantar. Y la gente, mientras tú cantas, tiene que poner más uno, más dos, si les ha gustado o si no les ha gustado. ¿Qué es eso? Ah, pero eso es Bohemia Rhapsody. Sí, señor. ¿Te la sabes? Uy, claro que me la sé, me la sé. Tenla preparada y cuando lo digas a realización... Es que está este que se está riendo de mí. No sé. No le hagas caso. Venga, va, va, va. Pero es que no vamos a cantar a la vez. ¿Me vas a decir 3, 2, 1 a la vez? Sí, sí. Ahí vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Un poco más, un poco más. Bueno, ya está, ya está. Pero es que me tenías que haber puesto el... Corten, corten. El momento guay de... Vale. Bueno, si te gustaba esa parte. No, no lo tenías que haber dicho. Bien, Gemma, vamos a ver los más unos, los más dos. A ver, a ver. Veo más, más dos, eh. Ojo, eh. Ponerme el trozo bueno que os la canto entera. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Es prestigio para la familia, madre mía. No, 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 ahí hay muchos más. Está soltado después. No pasa nada, ahora se suelta. Mira, a mí me ha gustado, Gemma. Así que esta te la doy por buena. Correcto, correcto. Gracias. ¡Hombre! Es que... No te voy a pasar ni una más, eh. Pero si lo he... Pero a ver. Si lo he cantado y la he adivinado. Vamos con la siguiente pregunta. Es la pregunta número tres. A ver si conoces esto. Esto viene... Viene de los países catalanes. Ojo, eh. Pregunta de música. Pues per tú fue una canción que dio éxito a un grupo de música que compartía nombre con un pantano. ¿Sabes cuál era ese grupo? ¿Sau, no? ¿Sau? ¿Era Sau? ¿Marcamos Sau? Sí. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Uuuh! Sí, 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 sí. Sí. ¡Ah! No. Ahora voy. A ver. Te pasamos el enlace ahora. Sí, es que no... Vale. Y es una canción en catalán. Ojo a la gente que va a escuchar cantar en catalán bien cantado y súper guay. No es que no se canta. Vamos a por ello. ¿La tienes lista? Sí, la tengo lista. Y acabar... Uh, pero no hay música aquí. Boig per tu. Ahora, ahora, vale. Ya sí. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. Però dins la meva copa veig reflexar la teva llum. Me la vaude. Servil y acabat. Boch per tu. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Me ha gustado, me ha gustado. Vale. Bien. ¿Reciosa, eh? Sí, la verdad es que la he escuchado antes y me ha encantado. Y la pone siempre en todos lados. Más uno o más dos, gente, para que... Bueno, pues para decidir si se la damos por buena o no se la damos por buena. Más uno, más uno, más uno. Ahora sí, eh. Más dos, más uno con cinco, más dos. Hay más unos. Hay más unos. Hay más unos. Venga, va, correcta. Correcta. Vamos con la... Vamos con la siguiente. Vemela preparando, realización para tal. Yo mientras voy a hacerle la pregunta. Esta es la pregunta número cinco. De momento las has aceptado todas. ¿Vas bien? ¿En qué canción aparece la siguiente frase? If you wanna have a good time, just give me a call. Vale, don't stop me now, The Queen. Pues es muy segura. Sí, segurísima. ¿Seguro? Ojo, que te veo a tope. Pues correcta, es correcta. Fantástico, fantástico. Pues nada, vamos a... Vale, vale. Vamos a... Vamos a escucharla ahora. Es una canción que yo la he decidido porque es una de mis favoritas. ¿Es tu favorita de Queen? No. Mi favorita es Breakthrough. O Kind of Magic la segunda, pero la primera es Breakthrough. Kind of Magic. Ah, qué bueno. Mira, pues ahí tienes la... Ahí tienes la canción. Vamos a... ¿Esta también la canto? Todas. Pregunta acerca de una... Pregunta acerca de una canción y luego canción. Ah, ahem. Don't stop me now. Don't stop me now. Ever in a good time, ever in a good time. So I'm a shooting star living through the sky. Like a tiger defining the lows of the gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. Ok, 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 ok. Bien, bien, bien. Cortamos, cortamos. Bien. Bien. No me ha gustado. No me ha gustado. No me ha gustado. Yo pongo aquí un más dos. Es broma, ¿no? Esto es un más dos. No lo has vivido. Gemma, no lo has vivido. ¿Cómo me dices eso? No lo has vivido, no lo has vivido. No me ha gustado, eh. Recordad, tenéis que poner más uno o más dos si os ha gustado o no. Muchos fallos en las pausas. Es bien por ahí. Qué mierda. Va uno, va uno. Que no, que sí. A ver, gente. Es que sepáis que yo no lo escucho como vosotros en directo. Yo lo pongo desde mi casa. Por eso a lo mejor suena con retraso, ¿sabes? La letra ahí. Ya, ya, ya. Que la gente ahí ya está metiendo. Que no, que me ha gustado. Bien, venga, correcta, correcta. Bien, bien, bien. Cinco de cinco. Oh, my God. Ha bajado un par de tonos, dice Kandars. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Esta es la pregunta, la pregunta número, número siete. Esta número siete, pregunta complicada. ¿Cuál es el vídeo musical más visto en YouTube? ¿Qué? Es una pregunta complicada. ¿Vídeo musical? También te puedo hacer la pregunta de cuál es el vídeo más visto en YouTube. Es la misma. Pues, por desgracia, no será despacito. ¿Vídeo musical o alguna de Justin Bieber? ¿Despacito? Porque la de Michael Jackson no creo que sea. No creo que sea despacito, eh. ¡Hostia! Seguro que es despacito. Y Alex quiere que la gante cuando arriba borracha. Es despacito. Correcto, correcto. Es despacito. Es despacito. Bien, bien. Correcto. No, tío. Correcto. Es despacito. Bien, pues vas a tener que cantarla. Ay, mi madre. Pero como si fuera borracha. Bueno, pues ahora tú lo que tienes que hacer es un ejercicio de introspección. Y vas a tener que imaginarte cuando estás en la discoteca, compañera. ¿En serio? Venga. Sí, sí, sí. Ahí la tienes. La tienes. Estoy abriéndola. Estoy abriéndola. Ahí la tengo. Ojo, chat. Me gustaría que la cantáramos todos juntos. Vamos a ello. Ya ves, estás conmigo. Espérate, ahora. Despacito. Despacito. No, 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 despacito. No, por Dios. La pared era tu laberinto. Y hacer en tu corazón un manuscrito. Eso es lo que hago en las discotecas, eh. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. Déjame sobrepasar tu sombra. No es peligro. Basta, basta. Por Dios, que se nos rompen los micros. Basta, basta, basta. Para el día que la maten antes de que posta. Más dos, más dos, más dos, más dos. Pero lo he hecho a posta. Ay, la madre. Está jefe. Gemma. Así es como cantarás. El público ha hablado, Gemma. El público ha hablado. Esta es incorrecta. No, no, no. Lo he hecho a la posta. No me la podéis contar como incorrecta. Esta es totalmente incorrecta. No es totalmente incorrecta, Tongo. Pero, ¿qué decís? Es totalmente incorrecta. Me habéis dicho que la cante como lo hago en las discotecas. Y en las discotecas voy así. Joder, tío. Bueno, lo siento mucho, Gemma. Estoy muy triste. ¿Estás a un fallo de que tuiteemos por tu cuenta? No, no, no. Eso no puede ser. Por ahí, Gemma. O sea, a partir de ahora me tendré que poner seria. ¿Me tendré que poner seria? ¿O qué pasa? Lo que pasa es que esta última pregunta es complicada. ¿Cómo que tengo? No, no, no. Bueno, no habernos troleado. La troleadora troleada, Gemma. Fatal. Eso no me esperaba de vosotros. La siguiente también está mal. No, tío. No, 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 no. Vale, vale, vale. Tío, quieto. Venga, venga, avanzamos. Vamos más rápido. Que el concurso está bien, pero no se nos puede alargar mucho. No es el objetivo del programa. Pregunta número 9. ¿Cuál es el éxito más grande del grupo español? Seguridad social. No, no, no tengo ni puta idea. Seguridad social. Es que mi madre me ha puto a matar. Es que ahora mismo no me ha partido. ¿Comodín del audio? ¿Tengo comodín? Bueno, si tu madre en concreto la sabes, si tu madre nos manda un audio diciéndote cuál es el éxito más grande del grupo español. No, no solo se lo ha clavado en un bar, ¿no? Eso no son. Eso son... Eso es, no. Seguridad social. ¡Hostia puta! Decime algunas canciones de seguridad social. Me sale esa. Bueno, pues nada. A ver, ¿pero no tengo comodín? ¡Ah, chiquilla! Por la mañana yo me le... ¿Marcamos chiquilla? ¿Marcamos chiquilla? Tengo el comedor. Hay, el comedor. El comodín. Pues mi madre me ha hecho esa. Claro. La respuesta es... Por la mañana yo me le... La respuesta es... Y voy corriendo. ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Gracias por el activo! ¿Pero la tengo que cantar ahora? La tienes que cantar y es... Te la estás jugando todo a una sola canción. Ah, o sea, esta ya es la última... O sea, el último punto es cantar la canción de chiquilla. Exacto. Exacto. Así que tienes que hacerlo muy bien. Y recordad, público, más uno si os gusta. Y más dos si no os gusta. Ahí tienes el link. Ojo, chiquilla, interpretada por Gemma. Vale, ya la tengo. De su mirada. Ahora entra, ahora entra. Y yo la miro. Y ella no me dice nada. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espada. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espada. ¡Ay, chiquilla! Más unos, más unos. A ver. Más dos. Ojo, eh. Tienes que hacerlo mejor, tienes que hacerlo mejor, Gemma. Ese silencio que me desvive. Me dice cosas que son tan claras. Que yo no puedo, no puedo, no puedo. Vale, basta. Basta, ok, ok. Ok, tiempo, tiempo, tiempo. Como veis un dos, os corto los huevos a todos, eh. Lo siento, Gemma. No, 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 no. Gemma. No, 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 no. La Gemma lo ha hecho de puta madre. Gemma. ¿Qué? Rostri. Dame tu Twitter y Kanika, dame tu Twitter. Polo, Kandars, me lo estoy pensando. Hay uno, ¿eh? Gemma. Rostri. Esta canción ha sido Oh, mira, hay súper reúnos. Ay, coño, dirlo ya. ¡Correcto! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha sido, ha sido correcto, ha sido correcto. Hombre. Así que, Gemma, Gemma, has ganado el concurso. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias, gracias, gracias. Ojalá haya más preguntas. Enhorabuena, compañera. Dice Alex que lo toco su Twitter. O sea, una promesa es una promesa. Eh, bueno, a ver, al pobre Kanika lo has metido aquí en este berenjenal. Bueno, y él también me mete a mí en berenjenal. A sobre. Bueno, ya hablaremos. Has ganado el concurso, las gentes han decidido, te han troleado un poquito, pero en general ha estado, ha estado bien. ¿Has dado tú, lo has dado todo? Al final... He echado de menos la gasolina, eh. Pues se habló, se habló de ponerla, se habló de ponerla. Pues eso sí que lo voy a dar. Bueno, pues enhorabuena, has ganado el concurso. Jemba, entonces, bueno, se te proporcionará una hora para tuitear en nuestro Twitter, como por ejemplo, a las 5 de la mañana y ya está. ¿Pero qué Twitter? ¿El tuyo o el de Exister? Bueno, lo hablaremos, lo hablaremos. Vale. Nada, en fin, chicos, vamos a avanzar. El concursillo está muy bien, pero aún tenemos algunas preguntas para Jemba. Recordad, podéis enviarnos todas las preguntitas que queráis acerca de su puesto de trabajo a través de notas de audio, 600, 600, 75, 200. Tenemos sorteillos para toda esa gente que nos está apoyando y mandando notas de audio. Y además podéis mandarnos preguntillas a través del chat. Recordad, chicos, preguntas acerca del puesto de trabajo de presentadora de nuestra querida Jemba, que hoy has demostrado ser polifacética. ¿Has cantado alguna vez delante de una cámara, Jemba? En el stream, a todas horas. Ya, pero en un sitio más, o sea, ¿has hecho alguna audición para la voz? Pero si no sé cantar, en la ducha, o sea, yo canto en la ducha y en el stream y en el karaoke. Esos tres sitios, ninguno... Hombre, es que yo, lo que es cantar no es lo mío. Bueno, pues... Nada, nada, no te preocupes, aquí nadie te va a juzgar por eso. Lo importante es que sepas entrevistar, compañera. Sí, no pasa nada, ¿eh? O sea, estoy acostumbrada ya a cantar por todos lados. Tengo una pregunta técnica. A ver. Acerca de... Bueno, pues cuando estás en presenciales... Ajá. Y... Esto... Es que es un poco feo, porque... Cuando tú vas a entrevistar a alguien, muchas veces tienes como que intentar regular la altura en el plano, ¿no? Pues si hay gente muy alta, para que no quede muy descompensado o algo así. ¿Alguna vez te has tenido que subir a un escalón o viceversa? No. ¿Has tenido que subir a un escalón a alguien? No, la verdad es que no. Y si pasara eso, lo que hacen es sentarte en un sofá. Generalmente te hacen sentar... Si hay mucha diferencia, no... Busca algún lugar para sentarte en un sofá o un banco, lo que sea, y ahí no se nota tanto la diferencia. Pero de momento no me he encontrado a nadie de dos metros. Gente muy alta, sí. Sí, pero bueno... No sé. No ha sido un problema... Un problema que tuviéramos que haber hecho algo. Bueno, al final son cosas... ¿Tú estás de así, Nacho? No, pues es que... ¿Qué pasa ahí con el compañero? Que Kanika te está compinchado con Xavi, ¿vale? Ya, pero estaba ahí, ahí... He hecho las dos cosas. Así que ya se me está quejando de que no encanto ni que doy besos. He dado las dos cosas, sí. Y él no ha dado su Twitter. Y él no ha dado su Twitter, exacto. Bueno, pues debería de darlo. No, ha sido un momento muy bonito. Es bonito. Es bonito que pase el amor por aquí, por nuestro programa. Bueno, chicos, recordad que al final del programa lo que tenemos es la pregunta del pasado. La pregunta del pasado de nuestro entrevistado en el pasado de System Insight. Recordad que aún nos puede colar alguna preguntilla. Si queréis mandarnos algún audio, perfecto. Nosotros tenemos preparada esa pregunta. La vamos a hacer enseguida. Pero yo quiero, antes de irnos a hacer esa pregunta, hacerte una un poco más directa a ti. Gemma, como presentadora, como chica que se planta delante de las cámaras, como chica que estás representando a Existence, ¿qué consejo le darías a esa gente que quiere empezar a ser una cabeza visible en un club de eSport? ¿Les darías algún consejo general? Pues, por ejemplo, bueno, intentad formaros en esto, lo otro. O incluso algún consejo más técnico. Tú nos dirás consejos para esa gente que quiere formar parte de un club de eSport, como presentadora o presentador o cabeza visible, gente que está delante de una cámara. Pues, no sé, supongo que primero de todo tener alguna página, ya sea Twitter o algo donde darse a conocer, porque Twitter parece una página así como rollo Facebook, pero es muy importante a nivel profesional, sobre todo los eSports, porque todo está como muy relacionado en Twitter, que tenga ahí un trabajo donde se pueda ver, que le guste, que le apasione este mundo, que tenga mucha capacidad de improvisación, que sea extrovertida, aunque no seas muy extrovertida, pero te guste, que sea algo que te guste, es que eso es lo más importante y eso, que fuera nervios, que si hace falta algún chupito antes de la entrevista, si haga yo alguna vez lo he hecho, no en una entrevista, pero en alguna sesión de fotos me he hecho algún chupito antes y nada, eso es un muy mal consejo, no lo tengáis en cuenta. ¿Te pide un consejo para la juventud si el consejo es bebe? No, que no estés tensa, que si estás tensa te bloqueas la cabeza y no sale nada bien, si es relajado, si salen problemas en la entrevista, no pasa nada, se pide perdón y con tranquilidad, si la persona te ve nerviosa, todo va a ser un churro. Pero eso, capacidad de improvisación, mucha tranquilidad, mucho trabajo de, bueno, lo he dicho antes, de recerca de, es que no sé cómo se dice, buscar información, informarte bien de las cosas, conocer a la gente. ¿De research? Vaya, de investigación. Research, conocer el entorno, ser muy familiar, es algo muy importante, ser cercano a la gente y nada que te apasione. También ayuda mucho ver el trabajo que hacen las otras personas que a ti, por ejemplo, si te apasiona mucho ver, yo qué sé, una chica haciendo entrevistadora, mírate vídeos, infórmate sobre cómo lo hace, para coger ideas, para tener, pues no sé, yo lo he hecho mucho y a mí me ha servido de mucho mirar trabajos que hacen otros periodistas o entrevistadores y eso sería lo que le podría decir. Al final coges un poco la faceta de entrevista cercana, ¿no? Pero hay compañeros que van a hacer daño, van a sacar la puntillita. El extra, ¿tú has probado alguna vez ese formato de entrevista? No, no tanto porque lo que, a mí son las que más me gustan, o sea, no te lo voy a negar, yo sí puedo echar algo, a ver si son más informales y coges a gente así, que no sean tan de, que no conocen, que no sean, yo qué sé, jugadores o cosas más serias, si coges a gente que aparte conoces y puedes tener cachondeo, pues en XS por ejemplo lo hicimos cuando le hicimos la entrevista, bueno, a gente del club o con más familiar, y puedes hacer preguntas ahí que no tienen nada que ver, que sabes que los pones en un compromiso y eso siempre es divertido. A mí me gusta poner a la gente en compromisos. Eso mola, porque además se ve la faceta que no tienen preparada, la faceta espontánea, sí, sí, sí. Se aprende mucho y ves algo que no podías ver. ¿Has puesto en algún compromiso algún jugador de existence haciéndole preguntitas? ¿Algún jugador de existence? No, a Flippin y a Emadil les pregunté cosas más, yo soy muy romántica, ¿vale? Y les pregunté en la entrevista que, no sé, cosas de su relación, a ver, tampoco me puse ahí a preguntar, ¿sabes? Cosas súper íntimas, pero sí que un poquito por encima o, yo qué sé, le preguntas a la gente cosas de, por ejemplo, a las chicas de Inexistence, cogía alguna, le decía, a ver, dime al jugador que encuentres que esté bueno y el novio estaba delante, pero con el novio hacía lo mismo. Así que no sé esas cosillas, pero la gente así, esas preguntas también sirven para que la gente no esté tan tensa y esté más relajada en la entrevista. A mí también me gusta ese tipo de, ese formato, ese formato de... Y también entrevisté a Mats, creo. ¿A Mats? ¿A Mats? Sí. ¿A Mats? ¿Qué tal fue? A Bondalf, no estoy segura. Y a... Ostras, no me acuerdo. Pero fue muy divertida esa entrevista, porque, claro, es gente del club, con lo que ya puedes tener más cachondeo. Además, el entrevistador entrevistado, ¿no? Bondalf, que también... Sí. Que también está un poco en tu puesto de trabajo y... Sí, sí. ¿Se le da bien responder entrevistas? Sí. Y hacerlas bien, pero responderlas... Sí, sí. Siempre tiene palabras para todo. Claro, es que si te dedicas a eso y no tienes palabras para contestar, mal vamos, ¿eh? Que no es lo mismo ser entrevistado que entrevistar, porque ahora mismo me estás entrevistando a mí y es como un poco... un poco raro, ¿no? ¿Inception? Hay algo ahí de... ¿Hemos roto la realidad, Gemma? Sí, estamos en un mundo paralelo, una realidad paralela, sí, sí. Bueno, cuando te vea, hay entrevistado a ti. No, por Dios, no, por Dios. Te rompemos ya el espacio-tiempo. Verdad, es verdad. Te hacen una pregunta a través de audio de justo lo que estamos hablando, de las entrevistas con los jugadores. Vamos a escucharla. Hola, buena. Quería volver a preguntar a esa preciosa mujer que tenéis ahí que si alguna vez, cuando he tenido que entregar un premio de los típicos concursos o sorteos que hacéis allí en presenciales, si ha tenido alguien alguna... no sé, algún subidón de alegría, ha llorado o cómo lo suelen celebrar las personas, si le dicen algo, si no, se le ponen nerviosos y un besito muy grande para ella que la quiero. Amor. Bueno, pues eso ya un poco lo dije antes que hay gente que sí que se te pone muy nerviosa. Yo los últimos que entrevisté así que habían ganado cosas, eran chavales más no profesionales sino en el mundo amateur que hacían como concursos desde competiciones de sus casas y los finalistas iban a Gamersy, por ejemplo, y ahí hacían como las finales. Yo tenía que hacer una media entrevista a los ganadores, que claro, tienen ahí el talón en grande, están las madres y las madres ahí están súper de histéricas y los chavales, ya te digo, sudando la última Gamersy, pero sudando, temblando. ¿Sabes esos que te cogen así para hacerte la foto pero ni te tocan? Están así. Que están con el brazo, literalmente. Sí, 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 sí. Yo no sé cómo es. Uno, de verdad, que casi no le pudo hacer la entrevista porque pensaba que se me ha caído al suelo. Pero bueno, es normal. Es normal y es bonito, ¿no? De repente ese chaval que lo está metando en los eSports. Tú le hiciste su primera entrevista a ese chaval. Sí, 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 claro. Está empezando y todo eso para él es una montaña. Tener gente alrededor que lo estaba mirando cuando competía y todo eso, pues, se pone nerviosos. Cuando sea famoso ese chaval se acordará, ¿eh, tío? ¿Hiciste la primera entrevista? Eh, puede ser, puede ser. Y su madre también. Su madre es la que más. ¿Te acuerdas de esa niña tan mona que te hizo la entrevista? Sí, sí, sí. Puede ser. A lo mejor me grabaron y todo. Seguro, seguro que sí. Sí, en internet hay vídeos así. Bueno, Gemma, te han hecho muchas preguntas. Ahora, uy, perdona. Lo siento. Ahora vamos a dar paso a la última sección del programa en el que te hacen una pregunta desde el pasado, nuestro anterior entrevistado, nuestro querido Gelan, que estuvo por aquí respondiendo preguntas acerca de su puesto de trabajo y te hizo una preguntita. Así que prepárate el link que la vamos a escuchar. Vale. Te quería preguntar, que seguro que te ha pasado alguna vez, que has tenido que entrevistar a alguien que trabaja en algo que no dominas mucho o que no estás muy familiarizada. ¿Qué trucos, a qué recurres para salir de esas situaciones sin que se note mucho en cámara? Un beso. Pues mira, eso, por ejemplo, eso os lo podía contestar con lo que he dicho antes, ¿os acordáis que os he dicho de actor de doblaje, que dije doblador? Pues, pides perdón así un poco esporádicamente y yo lo que hago cuando no entiendo mucho sobre un tema, lo que hago es hacer preguntas, voy a lo seguro, voy a hacer preguntas que sé que no la voy a pifiar, por ejemplo, si no sé mucho del tema de actor de doblaje, le pregunto sobre, me puede hacer la voz de alguno de los personajes, ¿sabes? Cosas que vas a lo seguro que te la van a hacer y improvisas, te ríes, no te pones tensa, sobre todo, porque si te pones tensa y el tío que le estás entrevistando, ve, que no tienes ni idea del tema, ya la has liado. Por eso lo mejor es reírse, estar un poco, ir a lo seguro, hacer preguntas más generales, no tan concretas para no cagarla y vamos, eso es lo que, no ponerse tenso y ir a lo seguro. Pregunta respondida y si la cagas, pedir perdón del palomía, lo siento, que no sabía mucho del tema, me has pillado un poco así, pero la verdad por delante, ¿no? Sí, o sinceramente dices, mira, de esto no tengo mucho ni idea, ¿me puedes explicar tú a la gente que no, ¿sabes? Y ellos mismos te lo cuentan, te lo explican. Y queda todo mucho más natural y al final se transmite, se transmite el mensaje. Bien, pues ahora te toca enviar una pregunta al futuro. Gemma, le tienes que enviar una pregunta a nuestra siguiente entrevistada, al siguiente puesto de trabajo que va a pasar por aquí, que es nuestra community manager, ojo, casi nián, que va a estar la semana, la semana que viene por aquí, el próximo martes, a las siete, sobre esta hora, y, ojito, que, bueno, el puesto de trabajo de community manager es uno de los, uno de los más importantes, y, bueno, pues queremos, Gemma, que le hagas una pregunta ahí a tu compi, casi. Pues, un momento, espera, ponte mirando a la cámara, ponte ahí bien cuadrada, mira de frente y lánzala. Mira de frente, cuando tú me digas, ¿eh? Hola, casi, guapa. A ver, una preguntita, ¿cómo haces tú para comunicar a la gente cosas serias, como es un club existence, que es serio y es formal, con una jerga, con un lenguaje más coloquial para llegar más a la juventud que está en las redes sociales y que le interesa más los yespos? ¿Cómo lo haces para mezclar y que todo quede a la perfección ahí en las redes sociales? Pues ahí está, pregunta lanzada al futuro, se la ha respondido en una semana, te vendrás a verlo, ¿no? A ver la respuesta del evento. Claro que sí, faltaría más. Bueno, Gemma, el programa ya se ha acabado, ¿qué tal? ¿Te lo has pasado bien? Muy bien, muy bien. ¿Te ha gustado? Ha sido muy divertido, la verdad es que sí. Qué me alegro, hija, qué me alegro. Espero que os haya gustado también a vosotros. Bueno, el chat hoy, hoy ha sido uno de los días en los que más interacción ha habido, lo han petado. Gemma, te aman. Me hacéis cantar. Ha sido estupendo. Mira, la de clips que van a salir de ahí, yo lo siento mucho. No, me seáis hijos de puta. Perdón, niños, esto no se dice, pero dejaros de clips, dejaros de clips. No, pero sí que es cierto que has dado mucho dato, mucha información acerca de ser presentadora. Has hablado de la parte más humana, has hablado de la parte de los nervios y creo que es algo que para la gente que se está iniciando es importante saber. ¿Tú crees que han entendido tu mensaje? Yo espero que sí, hombre, y a ver, que si hay alguien ahora mismo que lo está escuchando y necesita hablar con alguien conmigo, yo ya, yo, sabéis que tengo Twitter por ahí que ningún problema, ¿sabéis? Aquí estoy para vosotros. Ahí lo tienes justo, arroba, arroba Gemma The Way. Arroba Gemma The Way, Gemma The Way, Gemma The Way, no, perdón. Bueno chicos, a los que nos habéis mandado audios estamos sacando, estamos sacando ganadores y tenemos, tenemos ya el primero de ellos. Tenemos una ganadora, tenemos una ganadora, tenemos una ganadora, tenemos una ganadora de las Hawkers, ha sido Monse. ¡Ah, mi madre! Es la que más audios ha mandado. ¿En serio mi madre ha mandado? Ha ganado unas Hawkers, ha ganado unas Hawkers. Ostras. Mima, a ti te tocará un otro día, no te preocupes. Bueno, mi madre no sé si está en el chat aún. Pues no lo sé, no lo sé, sea como sea, no se preocupe, que a través de WhatsApp le mandamos, exacto, le mandamos el que ha ganado y que no lo pierda en ningún momento. ¡Ay, qué inocción! Y bueno, la taza me parece que lo vamos a comentar, lo comentaremos después del directo, recordad que si salís ganadores os llega un WhatsApp, así que ningún tipo, ningún tipo de problema, lo hacemos fuera de directo. Gemma, muchísimas gracias por haber estado por aquí, de verdad, ha sido un placer tenerte hablando del puesto de comentarista. Mira, me lo comentan, uy, de comentarista, madre mía. Es que, de repente, no, acabo de leer al segundo ganador y se me ha dividido de presentador, de presentador. Ha ganado, ha ganado la taza Inma. ¡Ay, mis amores! Es que bonito. No le podía tocar a mejor gente, bueno, sí hay mejor gente, pero que ya son mis amores. Bueno, de hecho, está el Monse barra baja nueve, que es mi madre, pero está mi padre, o sea, están los dos ahí. Monse, soy tu padre. Pues a tu padre no ha tocado nada, se va a tener que venir el siguiente System 6, porque si no... Pues papá, ya sabes. Las gafas para toda la familia, ¿no? Es que he usado el Twitch de mi madre, sí, 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 todos con los hawkers ahí. Eso es, ¿no? La familia de güey. Bueno, ya sé que sí, chicos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado por aquí, recordaros los partidazos que tenemos hoy a las 10.45, tenemos partidazos de SLO, de los chicos de Kalov, que se enfrentan a Timeretis, a las 10.45. Vaya, en breve, justo después de la cena, perfecto, para echarle un vistacillo, no se retransmite aquí, así que si se retransmite en algún otro canal, sabéis que lo hosteamos. Y mañana, mañana tenemos partidazo de los chicos de Conters, SLO también, a las 5 y media contra Baskonia. Otro partidazo, apoyarlos a saco, ya, para cerrar el spam, tenemos un sorteito abierto en Twitter de la Academy de Rocket League, que finaliza justo mañana, es un pedazo de permiso, así que echarle un vistacillo por si no habéis participado. Y nos vemos, chicos, la semana que viene, el siguiente martes, en Existen Insights, recordad, con nuestra Community Manager y de nuevo, Gemma, muchas gracias por haber estado por aquí y al resto, muchas gracias por habernos pasado. Nos despedimos. Hasta el próximo partidazo. Adiós. 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 Adiós.